... ...y me gustaría saber un poco y conocer... ...qué es lo que quieres ofrecer con tu pintura... ...a las personas que van a venir a ver estos días la exposición... ...pues yo quiero que conozcan... ...que la pintura no es solo un paisaje... ...o hacer una flor... ...que la pintura conlleva también la vida de una persona humana... ...y que por ejemplo aquí estoy expresando... ...muchos momentos de mi vida importantes... ...como puede ser el nacimiento de mi hija... ...como puede ser su ecografía... ...el Cervantes por ejemplo es muy importante para mí... ...porque creo que no se equivocó cuando escribió el Quijote... ...y decía que el mundo estaba oliendo loco... ...y tenía razón, creo que fue un pionero... ...y eso lo quise transmitir en uno de mis cuadras... ...que es muy importante... ...y lo hice con madera y tierra... ...que no solamente hay que pintar... ...una flor que tú veas o algo así... ...hay que ver más allá... ...dentro de tu cabeza y decir... ...aquí hay algo más y se puede expresar de otra manera... ...esa es mi forma de pensar a la hora de pintar... ...no me gusta la pintura normal... ...esa es mi... ...como dice Pedro Cano... ...eso te caracteriza a ti. Bueno, ¿cuándo decides ser pintora y dedicarte a esto? Pues no lo he decidido... ...la verdad es que yo estaba en mi casa... ...me encantaba el mundo de la pintura... ...no podía hacer muchas cosas... ...no tengo carrera... ...y me compré los bártulos un día... ...porque quería pintar... ...y empecé... ...y empecé y cada vez empecé con óleo... ...por ejemplo con esos... ...y luego ya necesitaba meterle algo más... ...mi creatividad necesitaba algo más... ...y empecé y Pedro Cano me descubrió... ...y me dijo... ...Ana, ¿pero de dónde has estudiado? ...digo yo en mi casa, en Tijama... ...perdón... ...y desde entonces me dijo... ...Ana, fírmalos... ...y ponte a exponer... ...porque puedes sacar... ...a tu familia adelante... ...con los cuadros que estás haciendo... ...que son muy buenos... ...me dijo él... ...y así lo hice. ¿Cómo te definirías... ...el estilo de pintura... ...cómo trabajas... ...cómo haces la pintura... ...¿lejas tablas también? Sí, maderas... ...porque como lleva muchas tierras... ...algunas cosas llevan mucho peso... ...entonces necesito... ...pintar en madera... ...reficable... ...o sea, tengo que reciclar... ...o sea, tengo que coger madera... ...lo que pillo... ...en los óleos normales... ...no tengo que... ...nada más que uso lienzo... ...pero cuando tengo que hacer... ...algo de flores... ...o algo que llevan mucho más peso... ...necesito madera... ...y ahí me inspiro... ...en los momentos que estoy viviendo... ...en ese momento... ...de mi vida... ...y así me salen los colores... ...o más oscuros... ...o más... ...bonitos... ...o... ...porque es lo que yo siento en ese momento... ...y ahí me inspiro. Pues nada, muchas gracias y mucha suerte. Amén, que Dios te oiga... ...siempre digo. Ana, una pregunta... ...sí. ¿Cuántos cuadros... ...pude ver la gente, no... ...aquí en esta exposición? No los hemos contado. Y cuéntanos también... ...es lo que pueden ver aquí. ...aquí pueden ver... ...arte... ...eh... ...distinto... ...arte más raro... ...raro pero... ...una cosa muy importante que tiene mi arte... ...es que es inimitable... ...o sea... ...las purpurinas que yo he hecho... ...nadie jamás... ...podrá ponerlas en el sitio... ...donde están... ...las tierras que yo he hecho... ...jamás... ...podrá nadie... ...como dice Pedro Cano... ...nadie podrá imitar un cuadro de los míos... ...¿entiendes?... ...a lo mejor los óleos sí... ...pero los que estoy haciendo últimamente... ...tan raros... ...no los pueden imitar... ...yo creo que de mí... ...eso me define a mí también... ...como pintora... ...que nadie podrá tener nunca un cuadro... ...y decir voy a imitar el cuadro de Ana Turpin... ...no... ...el cuadro... ...la persona que compre mis cuadros... ...ya saben que son... ...para siempre... ...y que son... ...y que no los va a imitar nadie... ...no es un monete... ...¿vale?... ...soy pintora exclusiva... ...muy rara... ...como dicen algunos... ...pero para mí es... ...genial... ...porque yo creo que lo raro es lo que... ...lo que gusta realmente... ...no ser todo igual... ...creo yo... ...no lo sé... ...espero no equivocarme... ...muchas gracias... ...pues gracias a vosotros por estar aquí... ...verlo... ...no le gusta... ...y a veces... Gracias.